En este vídeo veremos cómo trabajar con imágenes. Las imágenes te pueden ayudar a crear una experiencia visual más rica para los usuarios finales y mejorar en gran medida tu interfaz de usuario. Antes de que puedas hacer nada, necesitas añadir imágenes al modelo. En el diseñador de MiMix, las imágenes están guardadas en formato binario en la base de datos. Esto nos permite asegurarnos que son siempre accesibles por cualquier cliente conectado al servidor. Las imágenes son añadidas al modelo de datos en el diseñador del modelo, específicamente en la pestaña de activos. Generalmente, siempre es una buena idea crear una vista para cualquier archivo que añadas si no tienes una ya. Mantener tu modelo organizado es una parte importante del diseño del modelo y añadir imágenes no es una excepción. Dado que no tengo una vista para mis archivos, voy a añadir una ahora mediante el botón Añadir vista raíz. Llamaré a esta vista Archivos y después pulsaré OK para terminar de añadirla. Mientras estoy aquí, crearé una vista hija específicamente para las imágenes, dado que puedo querer añadir otros tipos de archivos más adelante. Llamaré a esta vista Imágenes y pulsaré OK. Ahora que tengo un lugar donde almacenar mis imágenes, voy a empezar a añadirlas. Para hacerlo, selecciono la vista que quiero usar. Después pulso el botón Añadir archivo, que es el segundo desde la derecha. Esto abrirá un cuadro de diálogo donde podrás navegar hacia tus imágenes que quieras añadir. Cuando hayas encontrado una imagen, simplemente presiona el botón Abrir y podrás ver tu imagen listada en la vista. Cuando selecciones una imagen, verás un montón de propiedades listadas en ella. Estas te dan todo lo que necesitas saber acerca de la imagen guardada en nuestra base de datos. No deberías de cambiar ninguna de estas propiedades. Primero, tienes la propiedad CanCaché. Es un valor booleano que fijas para determinar si la imagen puede ser cacheada por el sistema o no. A continuación, tienes el contenido. Este es el contenido actual de la imagen que has seleccionado. Si por cualquier razón necesitas actualizar esto, puedes hacer doble clic en la celda Valor para revelar un botón. Si lo pulsas, abrirás un nuevo cuadro de diálogo que te dejará utilizar una nueva imagen para usar. Después, tienes el tipo de archivo. Este es usado en conjunto con el tipo MIME. Puedes editar ambos para cambiar el tipo de extensión que estás buscando cuando abres el cuadro de diálogo para actualizar la imagen. Los metadatos te permiten fijar información acerca de la imagen. Usualmente, esto es una descripción de la misma imagen. Generalmente, el tipo MIME es usado con propósitos informativos. Por ejemplo, si almacenas un archivo PDF en tu modelo y luego necesitas abrirlo, este tipo MIME ayuda a la máquina que está ejecutando el cliente a comprender qué necesita para que el archivo sea abierto. Propietario. Esta propiedad es fijada por el sistema cuando usamos plantillas en los MIMICs. No hay nada que necesitemos hacer con ella. Finalmente, tenemos el tamaño. El tamaño de archivo de la imagen que has añadido a tu modelo. Ahora que tenemos imágenes añadidas en nuestro modelo, podemos meterlas en el diseñador de MIMICs y acceder a las mismas. Para esto, hemos abierto un MIMIC, así que vamos a ir a las herramientas y a encontrar el grupo Media. A continuación, pondré un control de imagen enlazable en la superficie de diseño y estaré listo para añadir la imagen. En el diseñador de MIMICs, todas las imágenes son añadidas a través de enlaces. Para añadir tu imagen al control de imagen, seleccionalo y entonces navega por el modelo hasta encontrar la vista de imágenes que creamos antes. En la vista de imágenes, veremos la imagen listada. Expandiéndola, veremos todas las propiedades de la imagen. Para los enlaces a un control de imagen, vamos a seleccionar la propiedad Contenido y después el atributo Valor. A continuación, verificaremos que la propiedad Origen en el control está seleccionada y pulsaremos el botón Aplicar. Ahora verás tu imagen como contenido del control de imagen. Vamos a salvarlo y a probarlo en el entorno de ejecución, así que pulsaré el botón de Ejecutar Test, después iniciaré sesión y esperaré a que cargue. Y aquí tenemos nuestra imagen cargada en el entorno de ejecución de MIMICs. Para terminar, Status Enterprise es una herramienta potente, fácil de usar, que te permite diseñar una vez y desplegar en múltiples ocasiones. Para más información acerca de Status Enterprise y el diseño de MIMICs, por favor, visítanos en la web www.escada.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!